Hola. Buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio en el que tenemos un invitado muy especial, Mauricio Arevalo, autor y productor general del podcast Las Bestias Invisibles, que acabamos de escuchar y quedé así como en el borde del sofá donde estoy sentada, con ganas de seguir escuchando. ¿Qué va a pasar en esta historia? ¡Oh, qué suspenso! ¡Hola, Mauro! Hola, hola. Hola a todos. Hola, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de poder compartir este, digamos, bebé que quiero tanto justamente en mi casa, mi alma mater. Estoy muy contento de volver a la universidad. Para mí es un gusto tenerte aquí porque esto es remontarnos a hace muchos años cuando Mauro y yo creamos las jornadas de teatro en el Departamento de Literatura de la Facultad de Artes y Humanidades, que luego se convirtieron en el Festival de Teatro de los Andes, que es lo que estamos celebrando hoy y hemos celebrado toda la semana. Entonces, para mí también es muy especial contar con tu presencia, haber hecho este lanzamiento. Sí, estoy muy, muy, muy feliz. Y antes de entrar a hablar del podcast y de la obra, quisiera que nos cuentes un poco cómo ha sido tu recorrido en el mundo del teatro de Bogotá. ¿Cómo terminaste metido en el mundo del teatro? Bueno, apenas digamos que yo empecé mi carrera profesional a ejercer la literatura. No sé si se dieron cuenta, pero empecé a ejercerla desde la docencia. Yo soy profesor prácticamente desde antes de graduarme como profesional y pues la docencia me enamora. Es decir, descubrí una vocación muy bonita apenas empecé a ejercer como profesional. Sin embargo, yo siempre he tenido como inquietudes creativas, inquietudes como de producción, de gestión cultural y quise como llevar una carrera relacionada a eso paralela a mi ejercicio docente. Entonces, fundamos con otros amigos también un poco en la pasión juvenil de vamos a hacer cosas. Fundamos una revista que se llamó Revista Artificio y a partir de la revista empecé yo a, digamos que empecé yo como a explorar esos caminos en Bogotá y digamos que empecé a ejercer como crítico cultural, crítico y periodista cultural. Y empecé yo a abrirme camino poco a poco en el mundo del teatro. Entonces, pues así fui conociendo muchos grupos, mucha gente. La onda teatral en Bogotá ha sido enorme durante muchísimos años y yo empecé a descubrir un mundo maravilloso, un mundo retador en el sentido digamos económico. Y empecé a conocer personas y ellos me empezaron a invitar a hacer cosas creativas. Entonces, pues tengo que mencionar a la Compañía Nacional de las Artes porque ellos fueron los que me hicieron dar el primer empujón como, digamos, dramaturgo profesional. Ellos fueron los que me dijeron, ayúdanos a adaptar esta obra, los dos hidalgos de Verona. Y después ellos fueron los que me invitaron a hacer una obra, una adaptación preciosa, infantil. No es porque sea mía, es porque de verdad es una obra que les quedó bellísima, que se llama Romeo y Julieta, un amor que se canta en los tejados. Y ahí empecé yo a moverme dentro del mundo teatral profesional y empezar a conocer las salas, toda la gente que está detrás de esto. Y bueno, así fue que yo llegué de, digamos, como casi por accidente a la Clínica de Dramaturgia de Bogotá. Ok. Antes de que entremos a hablar de eso, te dije ahí como en stand-by, así como nos dejaste tú, con este primer capítulo, están llegando ya comentarios de las personas que están acompañándonos en Facebook. Y les quiero recordar que cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran decir con respecto al primer episodio de Las Bestias Invisibles, pueden hacerlo en ese chat. Nosotros estamos recibiendo todas las preguntas y tendremos la oportunidad de que Mauricio la responda. Entonces, por aquí están diciendo, excelente la adaptación para radioteatro, lo dijo Carlos Rosso, y Ernesto Quitián Salamanca dice, me encantó, muchas gracias por estar aquí con nosotros ahí conectados. Entonces, ahora sí te dejo continuar, porque vas a hablar ya de cómo se crea la obra, de cómo nace la idea de la obra, que por lo que nos cuentas, se nota que está basada en tu experiencia como profesor. Sí, bueno, pues cuando yo llego a la Clínica de Dramaturgia de Bogotá, llego por invitación de Sebastián Illera y de Catalina Botero. La Clínica de Dramaturgia de Bogotá es una especie de laboratorio de creación en el que, pues digamos, como personas interesadas en la dramaturgia, en el teatro, en el arte teatral, se reúnen durante un año completo a escribir una pieza teatral sobre un tema en común. Bueno, la Clínica de Dramaturgia de Bogotá tiene unos monstruos dramatúrgicos, tiene a Felipe Botero, tiene a mucha gente, a María de Laida Palacio, que de verdad, digamos, para mí fue como entrar a acodearme con los mejores dramaturgos de Colombia, y no solo como acodearme, sino a aprovechar su experiencia en mi escritura. Entonces, ¿qué sucedió? Que entré súper tímido. Entré como un niño, con las ansias de aprender y con las ganas de explorar. Y el tema que se escogió, eso fue, espérame, hago las cuentas, 2017, el tema que escogimos fue el miedo. Y ahí empecé yo a explorar el tema del miedo, ¿no? En ese momento, pues había muchas cosas sobre la mesa, miedos, tengo muchos, me imagino que como todos, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y en ese momento coincidió con, digamos, mi día a día como profesor, siempre influye mucho en mi día a día como escritor. Y coincidió con que unas niñas que estaban escribiendo un reportaje, como a cuatro manos, presentaron una historia sobre el genocidio de Ruanda, que a mí me impactó mucho. Es la historia de una mujer que encuentra refugio en la casa de un sacerdote católico, mientras está ocurriendo como este horror, y este sacerdote católico la encierra en un baño durante los tres meses que dura el genocidio. Y en ese baño está como con otras mujeres. No sé si seis, cinco, pero es una cosa de locos. Entonces, esta mujer está encerrada adentro con otras mujeres en un baño durante tres meses y registra esto en un testimonio. Ella tiene una memoria, unas memorias. Yo investigué en las memorias y es muy curioso porque ella omite este capítulo. Ella se encierra y al siguiente capítulo las rescatan, digamos. Ese silencio de lo que ocurrió en el baño me causó mucha curiosidad. ¿Qué hacen las personas encerradas durante tanto tiempo? ¿Cómo se hablan? Además, ¿cómo se hablan en esa situación de horror, de estar escuchando, y perdón por lo gráfico, de estar escuchando cuerpos desmembrados, gritos salvajes que no son humanos, el sonido del machete, tantas cosas que sucedieron en Ruanda que no nos son ajenas a nosotros? Y dije, ¿por qué decidí callarlo? Incluso lo escatológico me pareció curioso. ¿Cómo iban al baño? ¿Cómo se turnaban? Y eran mujeres, entonces había cosas del cuerpo, propias del cuerpo femenino, que también me causó mucha curiosidad histórica y creativa. Y dije, voy a escribir sobre esto. Y empiezo yo a escribir sobre algo que es totalmente ajeno a mí. La cultura, la raza, un genocidio que no me es propio a mi cultura. Esa primera escritura fue un desastre. Y fue un desastre y me lo hicieron saber. Eso fue lo más bonito de la clínica de dramaturgia. Digamos que yo tengo una labor de escritor como narrativa. Tengo mucha experiencia escribiendo narrativa y es un proceso totalmente distinto. Mucho más solitario, mucho más personal, mucho más íntimo. Esta fue la primera vez que yo llegaba con mis avances muy juiciosos y cuatro personas con sus oídos prestos me decían como, uy, Mauricio, esto no funciona. Recuerdo tanto que uno de ellos, que es actor, me dijo, yo no leería ni siquiera eso. No podría leerlo en voz alta. Esto es artificial. Y salgo yo en una crisis existencial horrible de no saber qué hacer. Y estuve en esa crisis por varios meses. Hasta que en el colegio en el que estaba trabajando en ese momento, invitamos a Felipe Botero a hablar del ausente y de toda la investigación que él hizo sobre la desaparición forzada, sobre las familias, sobre el duelo, sobre el no entender qué está pasando. Bueno, si algún día pueden hablar con Felipe Botero sobre esto, esta conversación es fascinante. Y él dijo algo que me dejó muy inquieto. Y fue como que él se sentía un poco como ajeno a ese tema y buscó las maneras de apropiarlo, de acercarlo a él para así mismo acercarlo a su público. Y yo dije, listo, yo quiero escribir sobre el encierro. ¿Cómo lo acerco a mi público? Y encontré la respuesta ahí mismo. El colegio en el que trabajaba, al ser un colegio internacional, tiene unos protocolos un poco distintos y hacían unos simulacros de lockdowns. Por lo que esto es una realidad en Estados Unidos. Hacen unos simulacros de lockdowns en donde hay unos procesos claros, unos paso a paso claros, y uno de ellos es resguardarse en un lugar seguro. Y nos tocó hacer un día un lockdown y encerrados en el closet yo encontré la respuesta. Y fue como, ¿qué dicen unos estudiantes, unos adolescentes de 16, 17 años, encerrados en un closet? Y ahí nació Las Bestias Invisibles. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¡Qué cantidad de información! Y me hiciste recordar la razón por la que yo te dije, Mauro, hagamos algo en este festival. No sé si tú te acuerdas cómo fue esa primera conversación. Y es que cuando empezó todo el confinamiento, yo recordé que tanto en el octavo festival, donde se hizo la lectura dramática de esta obra, como en el noveno, en el pasado, también hubo una obra que trataba sobre agorafobia, sobre el encierro. Y no podía evitar recordar ambas obras en esta situación, como, guau, todos lo estamos viviendo ahora en carne propia. Y claro, las circunstancias varían, porque son muchas las realidades de las personas que vivimos en Bogotá y en otros lugares del país y en otros lugares del mundo. Entonces me pareció muy interesante poder volver a visitar esto y me encontré con la sorpresa de que tú estabas haciendo, porque yo ahí todavía no sabía que estabas haciendo un podcast. Sabía que algo estaba pasando con la obra, pero no sabía qué. Entonces, tengo aquí ya preguntas del público que te voy a hacer ahorita, pero antes de pasar a ellos, aquí está el momento perfecto para que me cuentes cómo fue la transformación de la obra de teatro al podcast. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, el objetivo, digamos, como final de la clínica de dramaturgia es publicar al final del proceso la antología de las piezas escritas durante ese año de escritura, digamos, colectiva. Yo no quiero entrar en polémica con creación colectiva ni nada, pero para mí fue súper emocionante y súper enriquecedor escribir de esta manera. Fue, de hecho, ahora que voy a, ahora que empiezo procesos creativos incluso en narrativo, busco lectores y busco el apoyo porque siento que esos puntos ciegos que a uno a veces se le escapan, las otras personas te ayudan un montón a verlos y la obra crece. De hecho, esta obra, yo le agradecía hoy a la clínica de dramaturgia, esta obra no sería lo que es sin esos puntos de vista. Entonces, pues la obra se publicó, salió en una antología que se llama Instinto de Supervivencia y digamos que desde ese mismo momento tuvimos como la como la inquietud de cómo montarla y esto para mí es muy importante porque cuando escribo para publicar un libro, ver el libro publicado ya es guau, ya es como podemos llegarle a un público pero cuando escribo para teatro todavía está muerto el texto. Publicado es lindo y le llega a la gente pero todavía le hace falta algo como ese espíritu que yo creo todos queremos como pues ver, todos de dramaturgo queremos ver a esa persona allá y queremos ver a ese personaje en carne y hueso y empezamos a buscar las maneras de hacerlo. En ese momento llegaron Camila Vallejo la actriz que hace de Eduarda y Alejandra Teatín la actriz que además de que hace de Antonia es la que coordina todo el diseño sonoro del podcast y ellas dijeron vamos a hacer algo con esto y empezamos a buscar las maneras que película que obra de teatro que bueno los distintos caminos que tenemos que explorar los creadores en Colombia que becas que premios que producción privada que patrocinadores en fin tocamos muchas puertas ninguna se abrió y seguramente los creadores que me están escuchando en este momento lo saben para que se abra una puerta hay que tocar mil y nosotros tocamos mil y ninguna se abrió entonces eventualmente este año a comienzos de año dijimos como hombre no más busquemos la manera de que nosotros mismos saquemos esto a las tablas y estábamos arrancando con todo el proceso cuando nos cayó la pandemia y el confinamiento encima y obviamente una frustración más y además una frustración sumada a la incertidumbre que nos ha implicado a todos estar en confinamiento una incertidumbre que tiene mezcla de miedo de contagiarnos que tiene mezcla de solidaridad porque las cosas que están pasando afuera no nos son ajenas así no estemos contagiados y sobre todo para los gestores culturales hace poco pues leí el reporte oficial y el sector económico del espectáculo es el más impactado por la crisis económica cruzados de brazos cruzados de brazos sin saber qué hacer ni cómo ni nada y con esta incertidumbre de que no sé otros sectores económicos saben que eventualmente se va a reabrir pero los teatros siguen cerrados sin un futuro digamos como esperanzador y lo digo en estas palabras porque así están las cosas entonces yo dije si me quedo esperando a que las bestias se puedan montar puede que me quede esperando mucho más tiempo entonces dije qué vamos a hacer qué podemos hacer en este momento empecé a pensar la obra y dije esto ocurre casi todo a oscuras empecé a pensar la obra y dije esto escuchado ya de por sí está muy bien hagamos radioteatro y junté a las chicas Camila y Alejandra y dije hagamos radioteatro que en un principio no teníamos claro si iba a ser una obra completa o un podcast o lo que sea pero queríamos hacerlo auditivamente y queríamos asumir el reto de hacerlo en cuarentena sí precisamente una de las preguntas que nos hacen o que te hacen a ti más bien la hace Ernesto Kitian Salamanca él pregunta estamos viviendo el renacimiento de las radionovelas que realmente llamémoslas radioteatro en este contexto pero pues es lo mismo en última pues yo creo yo creía que no es lo mismo pero es que depende un poco del formato de entrega y de hecho el podcast tiene más que ver con la idea de la radioserie radionovela que con el radioteatro el radioteatro de todas maneras tiene algo del en vivo que el podcast no tiene lo que ustedes escucharon no es en vivo es pregrabado entonces yo sí creo que hay alguna diferencia ahí y sin embargo yo sí creo que los formatos auditivos en este momento en el que estamos no sólo confinados no sólo con los teatros cerrados sino con ganas de escuchar con ganas de sentirnos acompañados con ganas de que algo nos saque de las paredes que nos están encerrando entonces el radio es una gran la radio es una gran compañía la música es una gran compañía y yo dije vamos a brindarles a compañía a la gente vamos a a buscar la manera de que estas personas no se sientan solas en su confinamiento y yo sí creo que esto que yo estoy haciendo y que hicimos con mi grupo lo están haciendo muchos otros y seguramente empiecen a salir más formatos así sé que hay muchos grupos en Bogotá que lo está haciendo que lo están haciendo entonces nosotros no nos las queríamos dar de innovadores pero sí queríamos hacer las cosas muy bien dijimos si vamos a hacer radioteatro igual lo vamos a hacer muy bien ¿cómo lo vamos a hacer? y para responderle a Ernesto yo creo que es también un poco que en Colombia no está sucediendo todavía no he entendido por qué pero hay hay un auge del podcast a nivel mundial que nosotros deberíamos abrazar muy prontamente y de hecho hay unos podcast producidos sobre todo por Podium Podcast si lo pueden buscar en Google Podcast búsquenlo hay uno por ejemplo El Gran Apagón que su primera temporada la primera temporada del Gran Apagón la escucharon más de un millón de personas y cuando tú escuchas El Gran Apagón estás frente a una pieza increíble de ciencia ficción y que y curiosamente es una pieza de ciencia ficción maravillosa que en este momento reviven mucho porque tiene que ver un poco con esa sensación del fin del mundo o al menos del fin del mundo como lo conocemos y eso hace que que de alguna manera esa como esa porque esto salió hace unos años revivir El Gran Apagón que se convierta como en una especie de referencia en la cultura popular habla de la importancia del podcast estoy muy de acuerdo y yo creo que es inevitable que suceda o sea yo creo que dentro de muy poco tiempo vamos a empezar a ver que se estrenan que se estrenan muchos podcasts de hecho en la Universidad de los Andes eso está sucediendo mucho prolíficamente se están creando muchos podcasts interesantes dentro de la universidad que vale la pena escuchar y son sobre muchos temas y pues digamos que mucho más cercanos a la academia de lo que y es que lo curioso de lo que va a pasar o de lo que quisiera yo estar un poco inaugurando es también el podcast de ficción que sucede el podcast de no ficción tan relacionado tan conectado al periodismo y a la opinión eso está y si tú buscas los podcasts más escuchados en Spotify en Colombia vas a encontrar cosas increíbles que incluso han ganado premios Simón Bolívar cosas increíbles pero más cercanos a la no ficción que a escuchar historias y la pregunta de Ernesto me encanta porque es cuando mis tías mi mamá la gente digamos como una generación antes que nosotros escucharon esto me dijeron ay que chévere como la la radionovela que tal cosa o como como cuando yo era chiquita y escuchaba tal cosa y esta cosa vintage y nostálgica hay que usarla también a nuestro favor porque las las primeras nuevas generaciones no se tienen por qué perder la la experiencia estética de escuchar algo y segundo porque es el formato para este momento y de alguna manera yo no voy a hablar del discurso de reinvención porque no lo creo pero de alguna manera si hay que responder a las necesidades de este momento porque la noción de futuro sigue un poquito incierta de acuerdo de acuerdo es nuestra manera de acceder al teatro en este momento a lo más cercano digamos porque nos permite por medio de lo que tú estás hablando de la ficción de unos actores de todas formas actuando con sus voces solamente pero de todas maneras ahí está toda la emoción contenida en la voz transportándonos a mundos donde no estamos en este momento entonces estoy totalmente de acuerdo que es súper importante quiero transmitirte algunas de las cosas que están diciendo por acá N.I.B. Mercado dice en inglés que le encantó y que se lo había leído en el libro entonces María Carolina genial Natalia Meneses que orgullo felicitaciones amo ver como la gente cumple sus sueños que me parece muy apropiado ella lo dijo antes de que tú contaras toda la historia de cómo de cómo se creó y esto y es cierto y Robert Tomalin la escribió primero en inglés pero luego nos hizo el favor de traducirla hasta qué punto es importante para un profesor de lengua y literatura como usted tener este papel de crear literatura nueva tanto para usted mismo y para sus estudiantes wow bueno saludos a Robert lo primero que me gustaría digamos decir es que en estos momentos de mi vida en los que todavía digamos no hay niños en la casa mis estudiantes siempre han sido el top 1 de mi prioridad sin importar en qué colegio sin importar la naturaleza de la educación nada los estudiantes siempre han estado en el top 1 de mis prioridades y cuando yo me senté a escribir las bestias invisibles y sabía que iba a empezar a explorar mi relación con la docencia mi relación con los estudiantes no los de ese momento sino pues yo empecé a enseñar muy joven llevo más de 10 años enseñando sino a pensar esos 10 años enseñando y a explorar las experiencias que he vivido con ellos dije voy a hacerlo con mucho respeto y de alguna manera las bestias invisibles son un homenaje a lo sagrada que es mi profesión entonces los primeros lectores de esta obra fueron mis estudiantes y ellos me ayudaron a crear las voces ellos me ayudaron a a crear las muletillas ellos me ayudaron a muchas cosas y y les encanta cuando yo leo esto con ellos les encanta porque muchas veces se sienten identificados y muchas veces les permite también como como procesar su propia experiencia y una de las cosas muy bonitas que se logran es que cuando hablamos de ficciones para adolescentes o de adolescentes pensamos en comedias muy básicas de Estados Unidos en donde todos los personajes son estereotipo donde pues digamos que todo está tan formulado que los hemos vuelto un cliché y yo quería problematizar eso porque en todos los días de mi vida me doy cuenta que los adolescentes no son un cliché entonces pues para la primera parte como la respuesta a esta pregunta es justamente pues que esto está dedicado para ellos incluso para los futuros la segunda es que yo estoy todo el tiempo explorando un poco la escritura desde lo que hago entonces poder compartir ese proceso con mis estudiantes es valiosísimo porque la escritura para mí es método científico es ensayo y error es aprender a manejar la frustración es aprender a borrar todo lo que hice y volver a empezar es 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 como un plus a mi labor docente y creo que pues enseñar a leer y escribir es enseñar a montar bicicleta los estudiantes aprenden a leer y escribir leyendo y escribiendo de la misma manera que aprenden a montar bicicleta montando bicicleta eso viendo tutoriales de youtube no funciona entonces cuando los chicos se están convirtiendo en escritores y escuchan la voz el testimonio de un escritor de alguna manera hay una conexión porque entienden que no es una labor ajena no es una labor de elegidos profesionales y únicos y sabios sino que es una labor que se puede aprender es una labor que se puede querer y creo que ser escritor de alguna manera le da la oportunidad a los chicos de decir yo también puedo hacerlo y no tengo que esperar a tener los 32 años que tiene Mauro para hacerlo lo puedo hacer ya que importante esa labor wow maravilloso tienen mucha suerte de tenerte como profesor todas las personas que han sido estudiantes tuyos y estaba pensando que lindo eso que hablabas de como tus estudiantes fueron tus primeros lectores y han de alguna manera no solo inspirado a los personajes sino te han acercado al lenguaje que deben tener los personajes que me recuerda a lo que estabas diciendo en un principio sobre la experiencia de escritura en la con el con la clínica con la clínica en donde te dijo ese actor que era artificial lo que estabas escribiendo porque es muy difícil o sea yo también he intentado escribir obras de teatro muchas veces y lo más difícil es que los personajes hablen como gente no como la cosa como no sé esos personajes idealizados que uno tiene en su cabeza y que quiere traer a la página después a la vida entonces me parece que por eso estos personajes se sienten o por lo menos para mí se sienten muy reales porque están o sea tú has tenido la oportunidad de hacerlo en un laboratorio muy real o sea de escribirlos en un laboratorio muy real y siendo muy generoso también porque permitirles ser parte de ese proceso de escritura es algo que requiere de mucha vulnerabilidad de tu parte y mucha generosidad también como decía no todos los escritores están dispuestos a hacer eso sí es cierto pero yo creo que la generosidad también es de ellos la lectura es un acto de generosidad sentarse a escuchar a este loco Mauricio que me está leyendo una obra de teatro ¿quién lee teatro hoy? es un acto de generosidad y yo creo que justamente en ese ser vulnerable también hay un truco para conectar con los estudiantes o por lo menos es un truco que a mí me ha servido mucho entonces se vuelve como en una especie de complicidad en los que ellos se dan cuenta que yo tengo un sueño el sueño de ser escritor y que se los comparto a ellos y ellos entonces tienen sueños de hacer muchas cosas o sea la cantidad de cosas que yo he visto que hacen mis estudiantes y mis ex estudiantes es maravillosa entonces se vuelve una especie como de conexión muy íntima que nos permite tener la relación que tenemos y veo aquí en el chat en los comentarios en las felicitaciones en las preguntas a muchos de mis ex estudiantes que se han graduado hace muchos años y verlos aquí pues me llega mucho al corazón entonces yo creo que la generosidad es mutua y yo creo que también es bonito que ellos vean que en el espacio de escritura hay un espacio para autoencontrarse porque en últimas las bestias fueron eso para mí es explorar ese miedo íntimo de estar a cargo de unas personas en una situación de tanto riesgo ¿qué pasa? ¿cómo lo haces? ¿cómo enfrentas tu propio miedo cuando hay otras personitas que están a cargo tuyo y te tienen que ver no tan acobardada? entonces esas cosas son muy bonitas y los estudiantes tal vez no lo saben pero uno encuentra las fortalezas en ellos que emocionante saber que están aquí acompañándonos gracias por estar aquí hola y gracias por ayudarle a Mauro a crear esta obra que ahora es un podcast ¿cómo fue el proceso de crear el podcast? ¿qué implica convertir una obra de teatro en un podcast? ¿cómo son los pasos? ¿nos puede hacer las manos? y esto es un reto para un escritor desarmar su obra y volverla a empezar pero para hacerlo bien hay que hacerlo yo pienso que hoy en día las fronteras entre los géneros se han borrado mucho y estoy hablando de todo tipo de géneros en los géneros literarios en los géneros interpretativos en los géneros performáticos entre incluso entre los géneros artísticos las cosas han cambiado mucho pero creo que para que funcione bien hay que comprometerse con los lenguajes propios de cada uno ¿qué quiere decir esto? que si yo voy a adaptar un cómic a película me tengo que olvidar del cómic y tengo que entrar a jugar con el idioma de la película el lenguaje de la película esto fue lo que hice yo con las bestias invisibles me tengo que olvidar del teatro me tengo que olvidar de lo visual y tengo que comprometerme con el podcast entonces lo primero que hice fue investigar escuchar podcast mirar cómo lo hacían qué hacían cómo partían la acción dramática cuándo se terminaba esto cuándo empezaba lo otro etcétera etcétera y así fue que empecé yo a pensar en los episodios en cómo crear por ejemplo este cliffhanger con el que quedamos en el primer episodio cómo terminar los siguientes cómo crear los sonidos y las atmósferas creo que ese fue el reto más difícil cómo se lleva a imagen no cómo se lleva a audio una imagen y en esto tengo que decirte que tuve el apoyo de Federico Santelmo Fede si estás por ahí hola Federico está en este momento en Caracas esa es una de las ventajas de trabajar a distancia conocimos a Federico hicimos click de una y Fede me ayudó mucho con a pensar el guión a pensarlo de esta manera y luego aparece este hombre que hace magia Alexis Soto que si está por ahí también lo saludo Alexis es el encargado de crear todos estos sonidos y estas atmósferas es un crack y Alexis logra transmitir la situación el lugar la atención que eso es importante digamos que yo creo que el audio tiene que funcionar un poco como un estímulo un poco como esto es lo que me despierta a mí la imaginación esto es lo que me hace a mí imaginarme ese clóset ese salón de clases ese Alejandro Continúa con el proceso ¿qué más pasó? Bueno lo que pasó y veo que que por ahí también lo están preguntando lo que pasó fue que tuvimos que buscar a los actores tuvimos que grabar tuvimos que hacer cosas en cuarentena tuvimos que hacer cuando empezó disculpa que te interrumpa cuando empezó el proceso claro después de que entramos a la cuarentena desde mayo ok esto empezó en mayo de marzo a mayo adaptándome a las clases virtuales y pensando qué hacer con las bestias invisibles era imposible que yo fuera a hacer algo pero ya en mayo yo dije vamos a hacer esto y empecé a reunir la gente de nuevo Camila y Alejandra han estado ahí desde el principio encontramos a Federico nos reunimos empezamos a producir hacemos como todo lo que hay que hacer de preproducción presupuestos etcétera etcétera y llegamos al punto de ok ¿cómo vamos a trabajar con los actores? llamamos a los actores a algunos que ya venían de otros procesos con las bestias a otros nuevos etcétera etcétera juntamos a los actores y yo me doy cuenta que necesitamos un entrenamiento vocal cuando me doy cuenta que necesitamos un entrenamiento vocal decido invitar a Cirley Martínez Cirley estuvo conmigo en la clínica de dramaturgia es directora es actriz es profesora de la SAP tiene muchísima experiencia digamos en el campo pero además está especializada en voz hizo una investigación muy reciente en voz para su posgrado y dije ella es la perfecta y ya con esta dirección dije bueno ya alguien puede orientar a los actores ¿cómo hicimos? hicimos ensayos por Zoom lo cual estoy seguro a los actores les debió crear una ausencia y un trauma indudable porque la presencia no está y yo estoy nunca nunca he actuado y creo que no lo haré porque entiendo y creo firmemente en que los actores se deben formar pero estoy completamente seguro que a los actores les hizo falta esa presencia y leer las cosas por Zoom con los retrasos con el internet de aquí el internet de allá la falla técnica y qué pena llegué tarde es decir todas esas dificultades que ustedes han vivido en sus reuniones en su vida cotidiana las vividimos en los ensayos pero bueno grabamos los ensayos compartimos esa grabación y los actores empezaron como a marcar pies reacciones intenciones a partir de ese video y tuvieron entrenamientos individuales con Sirley entonces Sirley les ayudaba a interpretar el texto a entender la intención les mandó un montón de ejercicios y cosas de formación para la voz y para que la voz proyectara lo que tenía que proyectar y grabamos por separado ese fue el mayor riesgo de todos cada uno con su celular sus audífonos no pedimos ningún micrófono profesional ni nada porque trabajamos con lo que teníamos en casa y cada uno se fue a grabar por su cuenta y esto fue la locura al principio porque ellos me decían como oye pero es que me falta aquí yo no sé es que yo no sé si quedó bien y se nota si estoy leyendo y bueno una serie de cosas que en realidad fue un salto al vacío pero verlos a ellos grabándose es una cosa maravillosa o sea allá en pijama a la una de la mañana en medio de sus cobijas para aislar el ruido no es decir una cosa maravillosa de muchos retos pero si te diste cuenta ahorita con la proyección no se nota que grabaron separados justamente porque el truco mayor está en postproducción y esto el teatro no lo tiene no voy a decir que es bueno ni que es malo ni que es mejor ni que es peor simplemente son lenguajes diferentes pero esta postproducción del podcast si la tenemos la íbamos a aprovechar entonces ahí entra un poco también esa creación de atmósferas de Alexis pero sobre todo el trabajo de Juan Manuel con la música ¿qué vamos a hacer con la música? ¿cómo va a ayudar a crear los momentos a entender los momentos a intensificar las emociones pero sobre todo ¿cómo va a jugar a nuestro favor y no en contra? y bueno ahí poco a poco entonces se fue armando el ensamblaje Federico juntó las voces se fueron creando los ambientes etcétera 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 y quedó el producto que ustedes escucharon hoy quedó uno A pues a mí me gusta mucho me gusta mucho y yo tuve la oportunidad de escucharlo antes que todos entonces hoy fue mi segunda vez y me gusta cada vez más me gusta muchísimo voy a volver a las preguntas porque es que hay preguntas muy interesantes por acá dice Moni Torres Leal que te conoce porque dice Mauro ¿has pensado en regresar al formato audiovisual de alguna manera en obras futuras incluso si continuáramos en el encierro? me explico ¿cómo esta película host que se plantea y desarrolla a través de Zoom lo sientes posible? no creo es decir yo respondo a mis necesidades creativas y cuando cuando escuché la primera como 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 esa primera versión del podcast y escuché a mis personajes en esas voces dije esto es esto es además tenía la inquietud de crear un podcast de hacía muchísimos años pero no habíamos encontrado como la excusa que venga después no lo sé porque yo la ventaja de ser digamos de ser profesor y tener un sueldo fijo es que puedo responder a mis necesidades creativas y el lenguaje que escojo responde a esas necesidades entonces ahora que acabo de terminar el proceso el proceso de escritura de mi nueva novela yo respondí ¿qué fue esa necesidad? ¿qué es lo que quiero contar y cómo quiero contarlo? entonces yo no me impongo el formato sino que encuentro el lenguaje y quizás algún día se me ocurra hacer algo como lo que me estás planteando Moni pero no lo sé en este momento porque yo soy muy honesto en cuanto a mi intuición y la intuición del podcast hasta ahora ha funcionado bastante bien esperemos que cuando se estrene el quinto capítulo yo diga como ah si fue una intuición acertada ¿son cinco capítulos en total? son cinco capítulos tenemos proyectado y planeado estrenar uno cada semana a partir de hoy es decir esperen el próximo jueves el segundo pero como esto es un proyecto vivo hecho en pandemia lo prometo pero no lo sostengo así que si están grabando mentiras es la idea pero también como son las artes vivas hay que ver todo está sujeto a cambios eso es parte del mundo del arte Natalia Meneses te pregunta ¿consideras que ese interés tan fuerte por escribir sobre el encierro fue una especie de premonición sobre lo que venía este año? no 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 lo creo yo jamás me imaginé una cosa como la que estamos viviendo creo que efectivamente nadie se imaginó los alcances de lo que estamos viviendo porque es histórico si alguien lo pensó tal vez los Simpsons de resto nadie pero digamos que las coincidencias son trágicas porque es una sensación que que nos ha traído además de muchas incertidumbres pues también muchas reflexiones pero pues yo jamás quisiera que las cosas que yo escribo que son digamos conflictivos se vuelvan realidad en ese momento respondía mucho más es como y a medida que avance la historia se van a dar cuenta que que el encierro es metafórico que las bestias invisibles no adelanto nada pero también son un símbolo y que de pronto en el encierro descubrimos cosas de nosotros mismos que no entendíamos ni sabíamos antes estoy seguro que esta no la experiencia del encierro en estos momentos no es la misma para todo el mundo estoy tengo clarísimo que para las personas que que ha significado un espacio de reflexiones porque de alguna manera tenemos solucionadas muchas cosas ya pero 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 no 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 jamás no no me atrevería yo a darme el poder de algo premonitorio porque pues no lo tengo sí definitivamente estoy de acuerdo con mucho de lo que dices y pienso que el encierro también de pronto esa no sé como la lo que te hizo escribir esta obra sobre un encierro que es físico responde a algo que tal vez muchos hemos sentido en otros momentos de nuestra vida y es un encierro dentro de nosotros mismos como esa imposibilidad de de decir las cosas como las estamos sintiendo o pensando y y de sentir que nadie más se puede relacionar nadie más se puede identificar con lo que sentimos entonces es mejor no decir nada y vivir en ese silencio en ese encierro y como dices yo creo que esta situación eh aunque sean diferentes las circunstancias ha amplificado mucho de lo que nosotros en otros momentos ignorábamos o preferíamos como dejar por allá bien atrás y nos entreteníamos con todas las cosas externas a las que podíamos acudir para no pensar en esas cosas para no tener que lidiar con esos sentimientos claro eso se ve en la obra y justamente eso es lo interesante también de escoger unos personajes tan jóvenes eh porque estos pelados están llenos de energía se distraen con cualquier cosa porque además son una generación hiperbombardeada de información y de piensen cuántos taps puede tener abierto un muchacho mientras estudia eh y y también es un poco esa exploración de bueno qué pasa cuando nos nos quitan todo ese ese afán qué pasa cuando nos quitan todo cuando nos suspenden eh que pues desafortunadamente fue una cosa que vivimos muchos este año qué pasa cuando nos suspenden y la sensación del presente y del tiempo es distinta sí aquí también hay unas felicitaciones Paula Andrea García muy bueno al escucharlo no me dejó extrañar una función en el teatro felicitaciones wow muchas gracias eh este comentario también me gusta mucho de Robert Tomalín nuevamente cuando hablabas de de la pregunta que te hicieron sobre el podcast eh dicen no es tan vintage de si se va a volver a imponer y todo eso es el formato más adecuado para mucha gente que se mueve en bici dentro de la ciudad y eso me hizo pensar en el inicio de este primer capítulo pues no el inicio inicio sino en en el recorrido del profesor de Alejandro hacia hacia el colegio y yo tengo que agregar ahí que no solamente para moverse en bicicleta sino para hacer oficio por ejemplo escucho muchos podcasts mientras lavo la losa eso sí yo también mientras lavo la losa mientras barro mientras cocino mejor dicho eh aquí hay otra pregunta Derek Gay ¿podrías hablar un poco desde el punto de vista de la actuación y el entrenamiento de los actores para interpretar tu guión por radio o sea por podcast sin el beneficio de todos los recursos visuales que se presenta el escenario en el escenario del teatro ya lo hablaste un poquito con lo del entrenamiento de que recibieron pero no sé si quieras agregar algo más no 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 digamos que justamente como toqué ese tema y alcancé a ver la pregunta de Derek dije como ok aprovechemos para para responder perfecto Natalia Menezes todas las noches escucho cuentos para dormir en una app de meditación pero desde hoy voy a cambiar a tu podcast muy bien creo que no me va a dejar dormir ese es el problema no sé si de pronto sea mejor escucharlo un poquito más temprano pero ya te contaré Yoli PA qué lindo trabajo Mauro cómo ha sido el trabajo de acercar el podcast a las nuevas generaciones que son o somos de alguna manera bombardeados con productos muy visuales te lo pregunto como docente y ahora con tu experiencia se me fue con tu experiencia como productor felicitaciones Bueno Yoli muchas gracias gracias por acompañarnos y escucharnos no lo sé todavía la creación de públicos en voy a hablar específicamente de Bogotá la creación de públicos es un reto enorme no lo ha logrado el teatro el podcast lo que tiene es que pues puede llegar a más públicos y puede romper fronteras una de las cosas que más me emociona del podcast es que las personas mis amigos que están en otras partes del mundo lo van a poder escuchar que es algo que con el teatro no funciona pues por la naturaleza de nuevo no estoy diciendo que algo sea mejor o peor simplemente es diferente pero no sé con el podcast cómo va a ocurrir los formatos auditivos si están muy bien hechos ayudan mucho a que las personas se emocionen es decir una canción puede conmover mucho más que una piensen en una escena con una canción de fondo muy bien lograda la canción te llega al corazón antes que la situación y yo no creo que tenga que ver solamente con la música creo que tiene que ver con nuestro sentido del oído lo sé también porque cuando leo en voz alta cuando le leo en voz alta a mis estudiantes los niños tienen algo ahí algo descubren ahí yo creo que es la conexión humana que los emociona entonces yo creo que es de alguna manera primero arriesgarse a mostrarle estos estos formatos también a los muchachos arriesgarnos a esa experiencia nueva porque como todos estamos tan audiovisuales tan acostumbrados al cine a las gafas 3D al streaming de Netflix también es un riesgo interesante y una nueva aventura escuchar y aprender a escuchar que yo creo que es un arte que hemos perdido mucho pero muy bonito que abramos las fronteras y digamos atrevámonos a esto ¿qué hay que hacer? hay que compartir ayúdennos a compartir ayúdennos a mostrarle esto a los amigos ayúdennos a hablar de esto porque además detrás de nosotros ni siquiera detrás junto a nosotros hay un montón de cosas muy lindas que se están haciendo en este momento pienso por ejemplo en el problema fundamental que está haciendo teatro Petra escuchar a Fabio Rubiano hablar de teatro es una cosa maravillosa maravillosa aprende uno en esos 15 minutos más que en una cátedra larga sobre teatro colombiano hay muchas cosas de formato sonoro que se está haciendo en este momento en Colombia ni hablar de lo que se está haciendo en España ni hablar de lo que se hace en Estados Unidos ni hablar de lo que hace Radioambulante que yo creo que es lo más importante que se hace en español en podcast entonces es arriesgarse yo creo que hay que arriesgarse a medírsele a esa nueva experiencia que es adictiva yo aprovecho ya que estás hablando de compartir para decir que el grupo que tuvimos invitado el el martes Medea 73 también tiene un podcast de Radio Teatro y ya tienen 16 episodios son 16 obras de teatro diferentes en el que están invitando dramaturgos contemporáneos de Colombia Argentina y Inglaterra por ahora entonces también les recomiendo es súper interesante y de verdad yo me siento escuchar eso y me siento como si estuvieran en un teatro porque cierro los ojos y me imagino que estoy ahí es maravilloso de hecho voy a hacer una publicidad ahora ya que tú dices publicidad ya llegamos les recomiendo mucho que si no lo escucharon con audífonos revivan la experiencia con audífonos escuchen el segundo capítulo con audífonos la experiencia del audio creo que es 8 de Federico si estás por ahí me corriges pero es una experiencia inmersiva entonces con los audífonos vas a sentir mucho más que estás ahí y eso fue un logro técnico del que estoy muy orgulloso porque de verdad la experiencia cambia totalmente sí y volviendo a lo que decía sobre lo auditivo me hiciste pensar en que claro ese es el primer sentido que desarrollamos en el vientre materno porque escuchamos el latido de nuestra mamá el latido del corazón el bombeo de la sangre un montón de cosas quizá por eso es que es tan importante por eso le llama o sea cuando le lees a tus alumnos hay una conexión ahí tan fuerte quizá tenga que ver con eso entonces me pareció muy interesante porque no lo había analizado desde esa forma mejor dicho voy a ver si por aquí hay tu tía se siente orgullosa de que del gran escritor que hace parte de la historia de Colombia yo sé es una belleza gracias tía ahí tienes un montón de felicitaciones pero ya nos estamos quedando sin tiempo entonces te quería preguntar algo que es como medio importante me parece chévere que también lo hables porque no digamos que no lo has mencionado en el proceso de la transformación de la obra en podcast que de todas formas digamos que cuando escribes la obra no tienes que pensar en un presupuesto simplemente escribes pero cuando haces un podcast ya y además porque cuentas con un equipo de gente talento humano entonces la plata ¿cómo hiciste ahí? bueno ¿cómo funciona esa parte? yo desde un principio digamos que teníamos muchas opciones pero desde un principio pensé en un en un producto gratuito primero porque no tenemos la cultura de pagar por un podcast segundo porque realmente no estamos pagando por un podcast es decir si tú quieres escuchar radioambulante lo puedes hacer gratis desde su página web o desde google podcast si quieres escuchar el problema fundamental puedes escucharlo gratis en diesel o en spotify y lo puedes escuchar gratis porque en últimas no te tienes que afiliar a esas cuentas y yo dije no le quiero poner más trabas de las que ya tenemos al acceso a mi producto entonces ¿qué hicimos? asumimos el riesgo y asumir el riesgo implica que confiamos en el resultado y en la calidad de nuestro trabajo entonces decidimos abrir una página en un como en un portal que funciona como red social que es nueva en Colombia que se llama pues no es nueva en Colombia ya mucha gente tiene teatro Petra he mencionado mucho teatro Petra pero teatro Petra lo tiene que se llama Patreon que funciona de alguna manera como un puente entre el que consume el arte y el artista entonces al acabar con los mediadores con los intermediadores con un montón de cosas esas personas que disfrutan de tu arte financian al artista tenemos una página en Patreon la tengo yo como artista pueden acceder a www.patreon.com slash marevalo y pueden hacer una donación para que el podcast digamos continúe como está pero sobre todo para que nosotros los artistas también podamos comer de eso que hay que hablarlo así y pues también entiendo que por Patreon porque es un portal un poco como extranjero y funciona un poco como red social a veces también pone muchos inconvenientes y no queremos abrir más redes sociales porque ya estamos cansados de las que tenemos decidimos hace poco abrir también una cuenta en Neki y ahí pueden hacer sus donaciones no sé si escucharon espero que sí en los créditos a los patrons que a los nuestros digamos patrocinadores de este primer capítulo estamos dando los créditos y para mí es muy importante que los patrocinadores aparezcan al lado de los que hacen esto posible pues porque ellos también lo están haciendo posible entonces pues también también los invito estamos recibiendo donaciones desde 15 mil pesos hasta 50 mil pesos cualquier peso cuenta cualquier compartida cuenta esto nos nos ayuda mucho a hacer un proyecto sostenible y sobre todo a cambiar un poco la noción como esta idea de que el arte debería ser gratis puede ser que sea gratis pero tiene que haber unos patrocinadores que ayuden a los artistas a vivir de esto entonces si pueden ser nuestros oyentes muchísimo mejor es correcto sí para que para que el arte pueda llegarle a muchas personas de manera gratuita de todas formas tiene que haber unas personas que paguen claro porque porque lo que decías o sea los artistas comen pagan arriendo administración y todo lo que todos pagamos entonces así el impulso creativo venga de un lugar puro y innecesario o sea como uno tiene que crear de todas formas para que para poder seguir haciéndolo hay que hay que también ganar un poco la información de la cuenta de Patreon está en la en la página donde está colgado en este momento el episodio por donde accedieron también al conversatorio para que la busquen y tengo entendido que también tienes y ya la pusimos en redes también me dice aquí Luis Antonio que es la persona que nos está ayudando con toda esta transmisión aprovecho para también saludarlo y darle las gracias por todo su apoyo en todo esto y a toda la oficina de comunicaciones que han sido un apoyo o sea sin ellos no hubiéramos podido hacer nada de lo que estamos haciendo ahorita también tienen una cuenta en Neki ahora vi en su cuenta de Instagram que abrieron para sí sí digamos que la cuenta en Neki surgió un poco a petición del público como oye queremos queremos apoyarlos pero vamos lo que te digo no quiero hablar otra no quiero abrir otra red social etcétera etcétera para para la cuenta en Neki les recomiendo que nos sigan en nuestras redes como para yo no dar un número en tan públicamente que nos que nos sigan en Instagram como las bestias invisibles nos sigan en Facebook también como las bestias invisibles y y también como para crear canales de comunicación entre nosotros chévere chévere que nos cuenten qué les pareció qué les gustaría escuchar chévere que nos cuenten esas experiencias para empezar a crear comunidad que en últimas eso es lo que busca un formato auditivo pienso en esos cuentos de terror o de fogata o de campamento ¿no? de estar alrededor del fuego y generar esa calidez a partir de la literatura que es un tema que se va a tocar más adelante en la historia Perfecto Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche por aceptar la invitación a lanzar tu podcast aquí en el Intermedio del Festival de Teatro de los Andes yo los hice correr quiero decirles a todos porque ustedes tenían programado el lanzamiento para dentro de un poquito más adelante pues yo le dije ¿qué tal? ¿qué te parece si lo hacemos en el Intermedio del Festival? Entonces te lo agradezco profundamente porque para mí es un orgullo y una alegría que tú sigas participando que estés aquí que estemos conectados les agradezco a todos los que se conectaron a escucharnos hablar por escuchar el podcast y los invito a que sigan pendientes porque como dijo Mauro aunque pueda haber cambios la idea es que de ahora en adelante por cuatro o cinco semanas más escuchemos lo que sucede en esta historia ¿en qué plataforma se puede escuchar el podcast? Uy bueno espera porque eso no realmente realmente justamente por lo que va a estar disponible en muchas plataformas no voy a decir todas porque eso es pretencioso pero va a estar en muchas plataformas hemos creado un sitio web en donde centralizamos todo entonces ustedes pueden entrar a ese sitio web y desde ahí pueden acceder a la aplicación o a la plataforma que más les convenga entonces vamos a tener cuenta en Spotify en Deezer decidimos también subirlos a nuestro canal de YouTube que es muy accesible a esas personas que no pues que no quieren abrir una cuenta en Spotify por ejemplo vamos a estar en Google Podcast y bueno ahí podrán encontrar todas las plataformas y nada yo también te quería agradecer Vane primero a ti para mí es muy para mí es muy especial estar en la Universidad de los Andes como educador debo decirlo que quien soy hoy se lo debo a la educación que me dieron mis padres a la educación que recibí en un colegio y a la educación que recibí en la universidad entonces estar hablando de teatro de arte de educación de lo que nos hemos convertido en mi alma mater es muy especial y sobre todo también quiero agradecerle a todas esas personas que nos escucharon hoy que se quedaron hasta este momento de la conversación que nos han apoyado como patrocinadores nada de corazón muchísimas gracias porque pues estas son las cosas por las que uno hace este tipo de cosas por el compartir sí muchas gracias por todas sus preguntas los mensajes tan bonitos que nos están llegando de agradecimiento de felicitaciones a Mauricio muchas muchas gracias y bueno nosotros vamos a tener vamos a tener no sé durante cuánto tiempo el episodio colgado eso lo dice Mauricio porque la idea es que ya ustedes a partir de este momento ya está en nuestras en nuestras redes listo pero lo pueden encontrar hasta mañana perfecto para que sepan hasta mañana que sería 4 de septiembre para quienes se conecten después y luego ya vayan a escucharlo directamente a todas las plataformas a la página no sé si tú la puedes escribir ahorita o bueno me la mandas para que la pongamos en en el en Facebook sí ya ya la plataforma está en los comentarios me están me está diciendo aquí mi jefe de prensa ah bueno perfecto ya en la en la página de ustedes ¿cierto? seguramente perfecto entonces escuchen sigan escuchando el podcast y nos cuentan qué les parece y bueno ya mañana cerramos el intermedio del festival con todavía hay un sketch de nuestra franja de circo en la que participa el el círculo de participación de circo de la universidad y también vamos a estrenar los monólogos que crearon los estudiantes que conforman el grupo de teatro desde las 10 de la mañana van a estar disponibles y a las 6 y media de la tarde se presentan dos que son en vivo entonces los invito a que nos acompañen en el cierre y les agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche Mauro estoy muy feliz yo también estoy muy feliz de haber compartido esto contigo gracias Vane gracias a todos gracias a todos en la universidad y a todos chao 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 feliz noche